y el juguete de la semana bueno estamos en nuestra fase de juguetes sexuales caseros de nueva cuenta te invito a que nos ayudes a generar más ideas porque bueno seis meses de juguetes caseros te hemos compartido y la verdad es que de repente las ideas escasean pero hoy tenemos una propuesta muy muy interesante fíjate el juguete de la semana será un plumón así es todos tenemos un plumón en casa no ya sea de aquellos permanentes de aquellos lavables de aquellos de pizarrón no importa el punto es que con este plumón tú harás un juego que se llama conecta los puntos aso jugado conecta los puntos y como no así que haces figuras así es haces figuras entonces ahora este plumón te ayudará a tener un juego con tu pareja esconde en tu piel mensajes ocultos ya sea algún símbolo que es importante para ustedes algún mensaje de lo que quisieras decirle algún cómeme por aquí no alguna quizá una ruta que tú quieras que tu pareja vaya siguiendo y que te vaya estimulando y entonces con plumón vas a marcar tu cuerpo con estos puntitos o números que van a sugerir que la persona conecte formando esta figura o este mensaje y entonces por supuesto que aquí lo divertido empieza cuando la pareja empieza a unir estos puntitos y entonces te da la posibilidad de percibir la sensación del contacto del plumón del deslizar esto que puede estar por supuesto descubriendo un mensaje romántico o sensual sentir la cosquilla de este plumón estimulando y la manera en la que ustedes puedan ir estableciendo y comunicándose estos mensajes que él o ella irá descubriendo dentro de tu piel claro que por supuesto la imaginación de nueva cuenta es el límite puedes hacer entre figuras sugestivas con estos números mensajes ocultos un rally donde le vayas poniendo las diferentes pistas que pueda ir encontrando un laberinto no para que aparte también dure bastante tiempo estimulando algún área de tu cuerpo pero todos esto también incluso podrías enriquecerlo con algunas calcamonías y alguna decoración sugestiva el plumón es el juguete de la semana pero ya sabes que para crear el juego es necesaria la creatividad y sobre todo una amplia pero amplia disposición para esto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y